El Ranking de Innovación Empresarial es una iniciativa de la ANDI, en alianza con la revista Dinero, el cual llega a su sexta edición y que tiene como objetivo visibilizar las dinámicas y los esfuerzos de la innovación empresarial del país. Debemos sentirnos orgullosos porque hoy tenemos en las empresas innovadoras colombianas más de 25.000 personas trabajando tiempo completo en innovación, 382 de ellas con nivel de doctorado. Las empresas innovadoras del país invierten en promedio el 5,5% de sus ventas en actividades científicas, tecnológicas y de innovación. Por cada peso invertido en innovación, las empresas logran un retorno de 3 pesos. Este año medimos a 347 empresas innovadoras del país, de 17 sectores económicos y 25 departamentos. Con ello, creamos el Top 30 de las empresas más innovadoras de Colombia. Adicionalmente, reconocemos otras dos categorías, las PyME más innovadoras y las Startup más innovadoras. Para lograr este objetivo, evaluamos en una primera fase 19 variables basadas en el Manual de Oslo. En una segunda fase, un panel de 12 jurados valoraron las innovaciones más exitosas presentadas por las compañías. Y es gracias a estos resultados que podemos presentar al país a las empresas más innovadoras. Hoy haremos un reconocimiento a las empresas que ocuparon la posición número uno en las diferentes categorías. La PyME de Colombia. Grupo Nutresa.